Paloma Gómez Borrero, te hablamos desde los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid y te hablamos para interrumpirte porque tenemos que dar una triste noticia y es que nuestra compañera Encarna Sánchez, directora del programa Directamente Encarna ha fallecido a última hora de esta tarde en su domicilio de Madrid a la edad de 59 años. El fallecimiento se ha producido tras una larga enfermedad que le ha impedido presentar su programa durante los dos últimos meses. La cadena COPE le seguirá informando de este triste y doloroso hecho. Paloma, te hemos interrumpido para dar esta triste noticia. Seguimos de momento con el Via Crucis. Jesús cae por segunda vez. Jesús cae por segunda vez. Jesús, culpado por las cruces. Yo les pido a ustedes que nos unamos en este Via Crucis que ha sido también la vida de Encarna en los últimos meses. Otro Via Crucis, otra vía dolorosa que ha sabido llevar con fuerza de voluntad, con paciencia y que no ha querido que se supiera porque no quería dejar que otros sufrieran también con ella. Unámonos en este Via Crucis y pensemos en Encarna a la que tantos, tantos queremos, queríamos porque, como dijo aquel sacerdote italiano, Encarna hoy ha podido dar la mano a Dios. Encarna hoy ha podido dar la mano a Dios.